La iglesia Maranata Valencia se hizo presente a través del Evangelio Cambia en la cárcel del Rodeo, a fin de ser un ente de ayuda para los privados de libertad, sus familias y a las instituciones del Estado, en medio de circunstancias tan adversas como las que se viven en este centro de reclusión. Esta iglesia nos fortalece, nos da fuerza y fe, y tenemos la seguridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a vencer hoy en el nombre de Jesucristo, allá adentro tiene que haber una respuesta positiva para nosotros. Gracias a Dios que vinieron a darnos una esperanza, bueno, una cosa muy bonita. Tengan confianza que lo vamos a lograr y estamos también convencidos de que esta construcción, de nuestros compañeros hoy va a tener un resultado favorable y nos va a permitir devolver la humanidad al establecimiento penitenciario. Las expectativas son por la vida y la paz dentro de este centro de reclusión, así como para las familias de los reos. Por tanto, se continuará con esta labor en las cárceles del país.